El sábado 8 de septiembre se llevó a cabo la sesión oficial de fotografía de las candidatas a Reina de Estadio Español 2018-2019. Este año se animaron a participar en este importante evento un total de 15 candidatas, cada una representando a una rama, sección o comité del estadio, ya sea del área cultural y social o de deportes como también de colectividades españolas. La sesión de fotografía estuvo a cargo de los fotógrafos Benjamín Moreno y José Luis Díez, llevándose a cabo en dos jornadas, una de mañana comenzando a las 11 horas y otra de tarde desde las 15 horas. Las candidatas a Reina son las siguientes. Sección cultural y deportiva castellano-leonesa, Celeste Ocampo Ruiz, rama de natación, Belén Matoli Sánchez, sección cultural La Rioja, Fernanda Largo Castro, sección frontón, Daniela Flores Evia, sección tenis, Javiera Urbina Flores, rama de años sabios, Josefina Bastarrica Melgarejo, rama de teatro, Iriache Cervera Armendariz, rama de danza española, María de los Ángeles Moyaza Mudio, rama de gimnasia rítmica y María Jesús Rivas Dávila, sección bolera asturiana. El pasado domingo 9 de septiembre, la colectividad asturiana de Chile se reunió en Estudio Español para dar vida a una nueva celebración de su tradicional fiesta anual, en la que se festeja el Día de Asturias y le rinden honores a la Virgen de Covadonga, patrona de dicha región de España y con cuyo nombre se bautizó a la capilla de nuestra institución. La celebración contó con un gran número de asistentes y se inició pasadas las 10 y media de la mañana con la recepción de los invitados, para luego dirigirse en procesión, liderada por la banda de gaiteros de la colectividad, hacia la capilla Virgen de Covadonga, en donde se efectuaría la Santa Misa oficiada por el Padre Calvo y con la colaboración del coro asturiano. Concluida la liturgia, todos los asistentes se unieron para formar una nueva procesión que encabezada por los miembros de la colectividad asturiana y su banda de gaiteros, y especialmente por la reina saliente y la reina actual de la colectividad, María José Riera y María Jesús Rivas, respectivamente, efectuó un recorrido desde la capilla hasta el orreo asturiano, donde se efectuarían los actos oficiales de la celebración. A eso de las 12.45 horas, con las autoridades e invitados ya instalados en los jardines aledaños al orreo, se dio paso a los actos culturales, que comenzaron con la interpretación del himno nacional de Chile, por parte del coro asturiano, seguido por el de España en Gaita, a manos del señor Juan Antonio Barreiro, para finalizar con el de Asturias, Patria Querida, en la interpretación realizada por la banda de gaiteros de la colectividad. Concluida la entonación de los himnos, se dio paso a la presentación musical del coro de la colectividad asturiana, para luego continuar con las presentaciones del grupo de baile de la colectividad y la banda de gaiteros, con participación especial de las nuevas generaciones de bailadoras y bailadores de la colectividad, tras las cuales el público presente se unió en una nueva procesión con rumbo hacia el Salón Reyes de España, en donde disfrutarían de un rico almuerzo de camaradería, durante el cual se efectuó la coronación de la Reina 2018-2019 de la colectividad asturiana y de la sección bolera asturiana de Estadio Español, señorita María Jesús Rivas Dávila. Durante la tarde del pasado sábado 8 de septiembre, la rama de ajedrez de nuestra institución organizó una nueva edición del Torneo Abierto de Ajedrez de la Chilenidad, como parte de las actividades previstas para un nuevo festejo del Mes de la Patria en Estadio Español. La competencia, realizada en el Salón Isabel la Católica de nuestra institución, estuvo abierta para las categorías infantiles y peque, juveniles y adultos, quienes llegaron en un buen número para participar en este nuevo torneo organizado por la rama de ajedrez. La competencia se desarrolló de forma impecable, resultando vencedores Claudio Valencia de forma invicta en la categoría adultos, Mauricio Marrujo en juveniles y Vicente Álvarez en infantiles y peques. Como todos los años, los niños y niñas del Jardín Infantil Leóncito Español realizaron una serie de lindos y tradicionales actos de fiestas patrias en los que participan los alumnos de todos los cursos del Jardín Infantil, haciendo un recorrido cultural, musical y teatral por las principales zonas de nuestro país. Durante las mañanas del jueves 6 y viernes 7 de septiembre, a eso de las 8.30 horas, padres y apoderados se reunieron en el Salón Reyes de España de nuestra institución, llenando el lugar con una alta presencia de familiares para ver el espectáculo de los Leóncitos Españoles. El día jueves se presentaron los actos de los cursos Sala Cuna Mayor 2, Medio Menor 1, Medio Mayor 1 y Primer Nivel de Transición, mientras que durante el viernes el turno fue de los alumnos que asisten a la Sala Cuna Mayor 1, Medio Menor 2, Medio Menor 3 y Medio Mayor 2. Los espectáculos realizados en ambos días trataron en diversas representaciones las distintas culturas, tradiciones y folclor presentes a lo largo y ancho de nuestro país, pasando por zonas de la quinta, sexta y séptima región, como también la región metropolitana. Estas presentaciones fueron preparadas por las educadoras del Jardín Infantil, quienes con paciencia y cariño enseñaron coreografías e hicieron lindas escenografías que acompañaron a los niños durante su presentación, maravillando y sorprendiendo al masivo público que asistió durante ambas jornadas. Para cerrar el mes de agosto como se debe y recibir septiembre zapateando unas lindas cuecas, la rama de Años Sabios organizó un nuevo evento abierto a todos los socios adultos mayores de nuestra institución, que se realizó el jueves 6 de septiembre en el Salón Reyes de España. Por alrededor de dos horas y media, más de 100 socias y socios disfrutaron de una rica once y un entretenido espectáculo organizado como parte del evento Pasando Agosto Residiendo Septiembre, organizado por la rama de Años Sabios con la importante colaboración del Departamento Social y Cultural y el Departamento de Eventos de nuestra institución. Durante el evento se realizó un reconocimiento a la socia Ana María Palma, quien fue galardonada por ser la mejor colaboradora de la rama, para luego dar paso al coro de la rama, que le ofreció al público presente varias interpretaciones de melodías chilenas, las que crearon el escenario perfecto para la posterior presentación del grupo folclórico Evan Dart, que ofreció una muestra de bailes tradicionales que animaron a nuestros socios a salir a bailar. La velada concluyó con un reconocimiento a su reina anterior, señorita Jesús Monserrat La Peña Vila, para luego hacer la presentación oficial de la nueva monarca de la rama, señorita Javira Paz Urbina Flores. Este 2018, la rama de natación organizó la Copa España de Natación de forma muy especial, ya que el principal torneo de esta disciplina deportiva que se organiza en Estadio Español, cumplía nada menos que 50 años, y por esa razón se hizo un esfuerzo adicional llevando a esta prestigiosa competencia a un nuevo nivel. La quincuagésima edición de la Copa España contó con la participación de más de 500 nadadores provenientes de todo Chile y Latinoamérica, desarrollándose durante cuatro días consecutivos en emocionantes jornadas de mañana y tarde. La competencia, organizada por la rama de natación con la colaboración del Departamento de Deportes de nuestra institución y la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, Fechida, se llevó a cabo en la piscina temperada de 25 metros de Estadio Español durante los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de septiembre, y este año contó con la particularidad de que fue transmitida en vivo vía streaming a través de los portales de Facebook y YouTube de Estadio Español, todo gracias a la gentileza y colaboración de la compañía Claro, que junto con Spido fueron los auspiciadores oficiales del torneo. Durante el transcurso de esta quincuagésima edición de la Copa España de Natación, se registraron 28 récords de Chile, además de una decena de récords del campeonato y de nuestra institución destacaron. Inés Marín obtuvo el segundo lugar y récord de Chile en los 200 metros mariposa, el tercer lugar y récord de Chile en los 100 metros combinados, el tercer lugar en los 50 metros libres, el segundo lugar y récord de Chile en los 100 metros de espalda y el primer lugar, récord de Chile y de Copa España, en los 100 metros mariposa. Por su parte, Felipe Quintero obtuvo el tercer lugar en los 50 metros pecho, mientras que Marians Furr obtuvo el primer lugar en los 100 metros espalda. Por otro lado, en los relevos, Marians Furr, Catalina Benewitz, Inés Marín y Aranza Salazar obtuvieron el segundo lugar y récord de Chile en los 4 por 50 metros combinado mujeres. A su vez, Inés Marín, Marians Furr, Montserrat y Cuña y Aranza Salazar consiguieron el segundo lugar y récord de Chile en los 4 por 50 metros libres dama. Finalmente, Carlos Vara, Emilio Cruz, Aranza Salazar e Inés Marín obtuvieron el segundo lugar y récord de Chile en los 4 por 50 metros libres mixtos. Gracias a la gran participación de nuestros nadadores, de forma histórica y con un gran mérito ya que el nivel de la competencia fue de muy alto nivel, Estadio Español se equidió con la tercera posición en la tabla general de puntos por clubes. El ganador de la Copa España de Natación fue el Club Atlético 11 Unidos, de Mar del Plata, Argentina, mientras que el segundo lugar fue para el Estadio Mayor. Una nueva Copa Amistad se realizó durante los días sábado 8 y domingo 9 en las canchas de tenis de nuestra institución, donde el equipo de la sección tenis de Estadio Español se enfrentó a sus pares del Sport Frances. Este torneo entre ambas instituciones se realiza desde hace ya 8 años en encuentros de ida y vuelta en cada club, y en donde el ganador de cada etapa se queda con la Copa hasta la siguiente jornada, donde se volverán a enfrentar y así sucesivamente. La ida del torneo se realizó en las dependencias del Sport Frances, el cual se llevó a cabo durante los días sábado 26 y domingo 27 de mayo, en la que en aquella ocasión nuestra institución se impuso ante sus contrincantes, mientras que los partidos de vuelta se realizaron durante los cálidos días sábado 8 y domingo 9 de septiembre. Esta revancha resultó en 19 victorias y 10 derrotas a favor de nuestra institución, jugando un total de 49 encuentros ganados y 21 derrotas, quedándose así con la Copa por octava vez consecutiva. Con la llegada de septiembre, las celebraciones de fiestas patrias comienzan a sentirse en el ambiente. Es por eso que la rama de golf de nuestra institución organizó un entretenido torneo fiestas patrias para niños durante la cálida tarde del pasado sábado 8 de septiembre. La competencia contó con la participación de un total de dos parejas en la categoría hasta 8 años, donde los jugadores más pequeños son acompañados de adultos, compitiendo bajo la modalidad scramble, es decir, tanto el niño como el adulto realizan un golpe y aquel que sea mejor es el que cuenta, permitiendo a ambos poner a prueba sus habilidades y dándole un giro distinto a la competencia, resultando vencedores Esteban Diego y Renato Valdivia. Por otra parte, la categoría de 9 a 14 años se desarrolló de manera tradicional para los campeonatos de pitch and put, jugando un total de nueve hoyos, quedándose con el primer lugar José Luis Borgoño. Sumándose a los eventos y actividades organizadas para celebrar el mes de la patria en nuestra institución, la rama de golf de Estadio Español organizó un entretenido torneo fiestas patrias de golf, junto a la competencia de los más pequeños que se realizó el día anterior. Temprano en la mañana del domingo 9 de septiembre, los jugadores de este deporte se juntaron en el campo de golf de nuestra institución, llegando a reunir a un gran número de socios y amigos que participaron de la competencia. Tal como se viene haciendo desde hace un tiempo, los jugadores inscritos en el torneo fueron separados según su handicap personal, quedando las categorías A y B para disputar 18 hoyos durante la competencia, resultando vencedores Guillermo Arancidia y José Luis Borgoño con el gros y neto de la categoría A, respectivamente, y Marcelo Cristi en gros y Renato Valdivia en neto en la categoría B. Durante la mañana del domingo 26 de agosto, se llevaron a cabo los encuentros finales de un nuevo torneo de escalerilla de la sección tenis de Estadio Español, denominada Torneo Transición, válido por el ranking para la escalería 2018, que entrega puntajes para la carrera Máster 2018. Las finales disputadas se jugaron a partir de las 9 y media de la mañana, comenzando con el duelo entre Álvaro Vicente y Jorge García, válido por la categoría C, resultando vencedor este último. La segunda final, válida por la definición de la categoría B, tuvo como protagonista a los socios Sebastián Ricard y Omar Reyes, resultando vencedor el primero de ellos. El último encuentro de la jornada correspondió a la final de la categoría A, teniendo como protagonistas a Jaime Lizana y a Álvaro Marín, resultando campeón el último de ellos. Durante la mañana del sábado 8 de septiembre, se llevó a cabo en el gimnasio principal de Estadio Español, un nuevo evento deportivo de la rama vólibol de nuestra institución, organizada en conjunto con el Departamento de Deportes, y que en esta oportunidad estuvo orientado a las categorías Mini, Sub-10 y Sub-12. Se trató de un encuentro de mini vólibol, en el cual participaron pequeñas deportistas de Estadio Italiano, Colegio Alcázar de las Condes, Colegio San Gabriel y Estadio Español. Desde las 10 de la mañana y hasta las 1 de la tarde, los distintos clubes e instituciones se midieron en partidas sucesivas en las canchas habilitadas en el gimnasio principal de nuestra institución, donde jugaron 6 voleibolistas por lado. En la tarde del sábado 8 de agosto, la Escuela de Tenis de la sección Tenis de Estadio Español organizó una nueva actividad Interclubes, que permitió que los pequeños y jóvenes tenistas de nuestra institución pudiesen compartir junto a los alumnos de la Escuela de Tenis de Estadio Italiano. Así es como los jóvenes deportistas, tanto de nuestra institución como los de Estadio Italiano, se reunieron en las canchas de tenis de Estadio Español para participar en una competencia de carácter formativo que tuvo como principal objetivo brindar un espacio para que los deportistas pudiesen enfrentarse a otros jugadores y poner en práctica lo trabajado en sus respectivas escuelas. Cabe destacar la participación de alrededor de 30 jóvenes tenistas de ambas escuelas. Una entretenida y novedosa actividad deportiva organizó la Escuela de Tenis de Estadio Español, donde se invitó a todos los papás y mamás de los jóvenes tenistas a pasar un buen rato ejercitándose y compitiendo en distintas estaciones de juegos criollos, en el marco de las celebraciones del Mes de la Patria. Los juegos se realizaron el sábado 8 de septiembre en el Polideportivo de la Hispanía, reuniendo un alto número de papás, mamás, abuelos e incluso tíos que participaron de esta actividad junto a los jóvenes deportistas. El principal objetivo de este evento fue acercar a todos los socios, socias y familias para que pudiesen involucrarse directamente en lo que significa este deporte y en la actividad física, junto a los más pequeños de la escuela. Durante la mañana del sábado 8 de septiembre, se realizó un encuentro de patinaje artístico en el que Estadio Español recibió a las deportistas del Estadio Croata para compartir en una jornada de recreación, entrenamiento y evaluación conjunta. La actividad Interestadios se llevó a cabo en una cálida mañana, contando con la participación de 36 niñas del Estadio Croata y 30 de nuestra institución, las que pudieron entrenar y afinar sus movimientos, lo que fue muy enriquecedor tanto para las deportistas como para los entrenadores y entrenadoras. Para esta y otras noticias, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV